buen día familia como amanece yo hoy los saludo aquí desde barcelona desde parweb de barcelona a esta hora que son las 10 10 30 minutos de la mañana y ya estoy por aquí familia dándome un paseo salí desde las seis y cuarto de la mañana y pues está en la entrada ahora vamos hacia allá para entrar y mirar qué es lo que nos regala esta hermosura lo que sí les digo familia es que a pesar del verano en que estamos es una mañana muy hermosa hace sol pero se siente bien fresquito se siente que hace aire y está bien pero bien bonito y tengo mucha ilusión de entrar allí a ver por aquel lado es la entrada y es un lugar que así yo ya tenga aquí vaya para 14 años es primera vez que vengo a este lugar ya que acompáñenme en familia vamos a dar un recorrido por esta hermosura que no les puedo decir en el momento que es porque no así que está bien me aquí familia hemos subido hasta tres escalas para llegar a este lugar y aún falta subir mucho, mucho, mucho más pero estoy feliz porque como pueden escuchar, miren con buena melodía, relajadita el canto de los pájaros que más le podemos pedir a mí y aquí tengo quien me esté echando airecito con el abanico ay familia, que maravilla eso sí se siente bastante humedad y la suerte es que no hace tanto sol en la cintura voy aので la cintura 買 … hoy Miren familia, desde aquí, desde lo alto, se ve Barcelona. Miren familia, desde aquí. Miren familia, desde aquí, desde aquí. Miren familia, desde aquí, desde lo alto. Son unas, como unos asientos en pura baldosa. Una baldosa muy bonita se ve desde aquí. Ahora vamos a bajar para mirarlas bien. Pero miren qué lindo se ve desde aquí. Es algo muy bonito, familia, muy, pero muy bonito. Me encantó. Bueno, me está encantando porque aún no hemos terminado. Es bastante grande. Bueno, familia, aquí ya vamos bajando para irnos acercando allá donde están esos sentaderitos que se ve que tienen un decorado de una baldosa muy bonito. Miren. 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 Bueno, familia, ya estoy aquí abajo donde están los asientos con esa decoración que tienen una baldosa toda bonita. O sea, vamos a ir a ver si es baldosa, vamos a ir a ver si es baldosa o qué es lo que pasa. Pero miren. Hace rato estaba yo por allá, por allá, por allá arriba. Muy, 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 muy por allá arriba. Subí. Muy arriba. Esto es lo que se ve tan brillante desde allá arriba, miren. Miren. Aquí ahora me voy a hacer una foto, familia. Miren qué guapos estos asientos, miren. Todo, todo alrededor es así, todo con esa decoración. Qué bonito. De verdad, familia, que qué paseo más hermoso. Me encantó. Miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias.